Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es el pronóstico para esta nochebuena y navidad Pues vamos a tener cielos despejados esta nochebuena Poca posibilidad de lluvia en la mayor parte de la península Temperaturas ya frías desde la noche, alrededor de los 20 grados celsius Se podría estar presentando las temperaturas ya desde las 9 y 10 de la noche En el centro y sur de Yucatán, incluso ya por debajo de los 20 grados celsius Igual en la parte occidental y centro del estado de Campeche, parte occidental de Quintana Roo Ya después de la medianoche, debido a que va a estar el cielo despejado Va a haber un enfriamiento relativo adicional y es muy probable que en la zona Que amanezcamos ya en navidad, en la zona centro y sur de Yucatán, norte de Campeche Con temperaturas incluso por debajo de los 10 grados celsius en algunos puntos En toda la región, la mayor parte de la región, las mínimas van a estar entre los 10 y 15 grados celsius Incluso la ciudad de Mérida podría estar amaneciendo a 13 grados celsius esta navidad Así que tomen sus precauciones si van a estar al aire libre Porque se va a sentir la heladez desde Nochebuena Y pues aprovechando, les agradecemos mucho y les deseamos una feliz navidad a todos ustedes Gracias, gracias de verdad por toda la confianza que nos han dado En Meteorología de Yucatán seguiremos trabajando para darles la mejor información meteorológica Feliz navidad a todos Agradecemos a nuestros patrocinadores Pinta con confianza, pinta con Birel Dinero inmediato, tu aliado efectivo Altyazgo Himenei Pascualizando Gracias por ver el video.